Señoras y señores, miembros del Projuego del Periós 2014-2015, ¿Juran ustedes por nuestro honor como ciudadanos a desempeñar con dignidad y al tal patriotismo el cargo para que han sido electos? ¿Juran ustedes respetar y cumplir las leyes del país, defender la autonomía municipal y ser fieles al Código Municipal? De ser así, la patria, la historia y su comunidad los agradecerán y al contrario las leyes del país los demandarán. Muchísimas gracias con esa respuesta. Que Dios los bendiga, que Dios les dé fortaleza para cumplir el papel de lo que han sido electos. Muchísimas gracias. Bienos aplausos, por favor. Muchísimas gracias. Pueden pagar la mano. Muchas gracias. Muchas gracias, por favor. Gracias.